La Academia Sueca Me siento muy honrado con la duda y distinción de la Academia Sueca. Espero que todo esto sea verdad y que no sea lo equivocado. Luis Federico Lelois nació en París, Francia, el 6 de septiembre de 1906. Tras la muerte de su padre, vino a la Argentina con su madre cuando tenía dos años. De niño pasaba largas horas en el campo observando la naturaleza. En 1932 se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires. Luego de ejercer durante dos años en el Hospital de Clínicas, decidió dedicarse a la investigación científica y se incorporó al Instituto de Fisiología dirigido por el Premio Nobel Bernardo Hussein. Allí definió su futuro científico. Pasó de la medicina a la bioquímica. Se formó y trabajó en laboratorios de Inglaterra y de Estados Unidos. Dirigió durante 40 años, hasta su muerte, el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar. Un instituto que fue fundado y financiado durante una década por el empresario textil Jaime Campomar, como homenaje a sus padres. Su trabajo de investigación se orientó al proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa y produce glucógeno, el material de reserva energética del organismo. Ha sido laureado por la Academia de Ciencias de Estocolmo con el Premio Nobel de Química. Luego de dedicar toda una vida al trabajo disciplinado junto a su equipo de colaboradores, en 1970, a los 64 años, Luis Federico Leluar recibió el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de los nucleótidos derivados del azúcar y su función en la biosíntesis de los carbohidratos. El conjunto de descubrimientos que lo llevó a determinar cómo los alimentos se transforman en azúcares y sirven de combustible a la vida humana fue denominado, dentro de la comunidad científica, el Camino de Leluar. Estos hallazgos permitieron grandes avances en el conocimiento médico. Leluar trabajó en su modesto laboratorio hasta el último día de su vida. Murió a los 81 años en Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1987. Quiero, como los obispos en Puebla, como los cristianos comprometidos en los movimientos que luchan por los derechos humanos, como los hombres de buena voluntad, compartir las angustias que brotan de los rostros dolientes del hombre latinoamericano. Adolfo Pérez Esquivel nació en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1931. Es arquitecto, escultor, docente y defensor de los derechos humanos. En la década de los 60 comenzó a trabajar con organizaciones de base de grupos cristianos y participó de los movimientos de no violencia. En 1973 fundó el Movimiento Ecuménico Paz y Justicia con diversos grupos cristianos y publicó el periódico del mismo nombre para difundir esa filosofía. Esta organización social tiene como finalidad promover los valores de la solidaridad y la no violencia e impulsar la construcción de una sociedad fundada en el reconocimiento pleno de los derechos de la persona y de los pueblos. Dos años más tarde participó en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas necesitadas. Debido a su actividad sufrió la cárcel en varias oportunidades. Entre 1976 y 1978 durante la última dictadura militar argentina fue detenido, encarcelado y torturado. A partir de 1979 vivió un año bajo el régimen de libertad vigilada. El ganador del premio Nobel de la Paz 1980 es un argentino pero el pensamiento que él representa contiene un mensaje vital para muchas otras naciones. En 1980, a los 49 años Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y en especial en Argentina. Desempeñó el cargo de presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia de América Latina y de la Liga Internacional por los Derechos y la Libertad de los Pueblos. Fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria en la Argentina. Ha participado en numerosas misiones internacionales y campañas de resolución de conflictos en todo el mundo. En la actualidad, dedica su tiempo a la Fundación Servicio, Paz y Justicia y al proyecto Aldea Niños para la Paz que atiende a numerosos menores en estado de riesgo social manteniendo su compromiso y su incansable trabajo a favor de los derechos humanos. La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa hecha por un gran artista pero de cristal. En cualquier momento por un mal movimiento a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro en la Argentina esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. César Milstein nació en Bahía Blanca provincia de Buenos Aires el 8 de octubre de 1927. A los 29 años se graduó de licenciado y luego de doctor en química en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó como investigador en el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrán. Al poco tiempo obtuvo una beca y partió rumbo al Medical Center Research en Cambridge, Inglaterra donde tendría como director de investigaciones al Premio Nobel de Física Frederick Sanger. Al regresar a la Argentina cuatro años después fue nombrado jefe del recientemente creado Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbrán. Con el golpe militar de 1962 dicho instituto fue intervenido y César Milstein partió definitivamente a Inglaterra. En el Medical Research Council de Cambridge comenzó sus investigaciones en el área de la inmunología sobre el proceso por el cual la sangre produce anticuerpos es decir las proteínas encargadas de combatir la presencia de agentes extraños. Junto a su colega George Koehler desarrollaron una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química que denominaron anticuerpos monoclonales. Esta es una de las ceremonias de entrega del Premio Nobel el más grande de los balardones que alientan al quehacer humano. En 1984 obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus trabajos para perfeccionar el sistema de defensa inmunológica con el que naturalmente cuentan los seres humanos. Este hallazgo tuvo una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos tratamientos oncológicos producción de vacunas y en la biotecnología. César Milstein fue nombrado jefe y director de la División de Química de Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge donde trabajó hasta el final de su vida. Considerado uno de los mayores exponentes de la ciencia contemporánea murió en Inglaterra a los 74 años el 24 de marzo de 2002. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!